Emigración cubana a Estados Unidos. Se sabe que hay mucha gente que en los últimos años, producto de la crisis económica, de las carencias provocadas por lo que bien hemos explicado, nuevas sanciones, bloqueo tradicional, pandemia y también la situación internacional con el alza de precios, producto de las carencias en la sociedad cubana, hay unos índices de emigración mucho más altos que en todas las décadas anteriores. Bien, parece ser que ahora esto que han provocado ellos, es decir, el gobierno de Estados Unidos, ahora ya les preocupa un poquito, porque tantos migrantes cubanos entrando por la frontera, incluso con leyes que les privilegian, pues parece que ya no les gusta. Y no solamente no les gusta al gobierno de Estados Unidos, sino que no le gusta tampoco a Marco Rubio, que es el artífice el que creó las 243 sanciones de Donald Trump, que son el origen de esta situación y el origen también de la inmigración, de las cifras de inmigración actuales. Marco Rubio, mira lo que dice el tipo este. El senador Marco Rubio, esto es un post de Gerardo Hernández Norde, lo dice. El senador Marco Rubio descubre el agua tibia y rompe el mito de los que huyen de Cuba. El senador Marco Rubio dijo en una comparecencia en el Senado, si estás huyendo de la persecución en Cuba, se refiere a los que piden asilo en Estados Unidos, ¿cómo puede ser que un año después estés pasando los veranos en Cuba? ¿Cómo puede ser que estés viajando seis, ocho veces al año a Cuba? Es decir, el país donde te persiguen. Hombre, Marco Rubio, pero es que esto lo llevamos diciendo más de diez años en estos programas de Cuba Información. Es el teatro, el teatro del asilo político. ¿Quién persigue a ninguna de estas personas? Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos y tú mismo habéis utilizado a la inmigración cubana con su drama, porque en muchas ocasiones esto acaba en muertes en el océano, en muertes en su recorrido por Centroamérica. Habéis utilizado las carencias que habéis provocado vosotros y además el privilegio que habéis dado para la entrada de muchas de estas personas cubanas, lo habéis utilizado políticamente para culpar al gobierno cubano. Y ahora resulta que os parece que son muchos y estáis diciendo, para ahí, que a lo mejor, a lo mejor, al que entre y pide asilo político no le vamos a dejar volver a Cuba. Qué curioso, ¿no? Bueno, aquí está el descaro de un politiquero del sur de la Florida, Marco Rubio, senador republicano, amigo de Donald Trump, que parece que desconoce a la historia de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, de su propio país. Es que es increíble. Es increíble porque Estados Unidos, desde el triunfo de la revolución, el primero de enero de 1959, ha creado este fenómeno. O sea, las inmigraciones de cubanos y cubanas hacia Estados Unidos cambiaron casi radicalmente con el triunfo de la revolución. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que pensaba retomar su dominio sobre Cuba, se encontró con una revolución auténtica, popular, ampliamente popular, y se dio cuenta que era un proceso legítimo, que era un proceso sólido y que tenía el apoyo mayoritario del pueblo. Bueno, ahí está el memorándum del tristemente célebre Lector Mallory, reconociendo el apoyo popular, en este caso incluso la figura, el líder histórico de la revolución cubana, Fidel. Pues bueno, ellos han estimulado durante todos estos años las salidas ilegales a través de la radio. Yo recuerdo la radio Camilo Sin Fuego, la voz de las Américas, todo eso, manejado también por la CIA, por el gobierno de Estados Unidos y la CIA, para estimular, dirigida a Cuba, no a otro país, a Cuba, para estimulando las salidas ilegales. Y no digo nada de la radio, la mal llamada radio Martí, la televisión Martí, todo eso dirigido a Cuba. Ellos han estimulado las salidas ilegales porque han violado los acuerdos migratorios que se establecieron con Cuba, particularmente cuando el gobierno, ya desde el gobierno o la administración de Jimmy Carter, pues no dan las visas. Se comprometieron a 20.000 visas, no las daban. Y por otra parte, estimulando las salidas ilegales, ya no solo en este caso a través de Nicaragua, como ahora. Antes eran balseros. Eran balseros, ¿no? Los balseros. Las muertes que se originaron por esas salidas en unas condiciones realmente precarias, suicidas casi, ahí en el estrecho de la Florida. Pues bueno, esos estímulos, salidas ilegales, se han mantenido hasta estos días. O sea, no es una cosa... Y entonces este individuo, pues ahora está asustado. Y está asustado todo el entramado, el estamento politiquero de los Estados Unidos, por cuanto las condiciones se han deteriorado. Un bloqueo recrudecido. Hay que recordar las 243 medidas añadidas en la administración Trump a ese bloqueo. Y en medio de la pandemia, pues efectivamente el país está viviendo momentos muy difíciles, pero luchando contra las adversidades y contra una guerra impuesta al pueblo de Cuba, a un país libre, independiente y soberano como lo es Cuba. Entonces, hay aquí una... hay que decirlo, el tema de la migración de Cuba hacia Estados Unidos se ha politizado desde el primer momento, se politizó desde el primer momento. Es decir, que esto, y vemos los grandes medios de manipulación y desinformación masiva al servicio del gran capital y de los Estados Unidos, como en el caso de Cuba siempre se dice que los cubanos que emigran, escapan, huyen del comunismo, huyen del castrismo, huyen del régimen. Esas son las etiquetas, las matrices de opinión que han intentado y siguen intentando transmitir y instalar en la conciencia colectiva de los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica, del sur. Y ahora... Y sin embargo, pero la cuestión es que los migrantes centroamericanos y latinoamericanos, diario, que es diario, la salida, por ejemplo, de haitianos, las salidas de dominicanos hacia Estados Unidos, de centroamericanos, de esos emigran. Todas esas personas que se ven, incluso con la familia, con los jolongos, caminando kilómetros para llegar a la frontera de Estados Unidos y meterse por cualquier lado, porque es el país más rico. Entonces, dicen que emigran, ellos emigran. Es el sueño, es el sueño de un futuro mejor. Pero en el caso de Cuba, escapan. Pero en el caso de Cuba, escapan. Es que escapan, que huyen del comunismo. O sea, ellos mismos crearon eso. Ahora se desayuna o se despierta este señor, este individuo, de que... ¿Y cómo vuelven de vacaciones? De cómo vuelven de vacaciones. Porque no son migrantes políticos. Ese día se la pusieron ustedes mismos para dañar la credibilidad y el prestigio de Cuba y del pueblo que construye un modelo diferente. Porque no queremos capitalismo, Marco Rubio. No queremos neoliberalismo. No queremos la esclavitud, Marco Rubio. No queremos. Entonces, han utilizado a los que se prestan para esto, como el otahol y toda esa fauna de parásitos, a una guerra, a una guerra contra el país que le vio nacer. Desde luego que ya no son cubanos. No son cubanos ni de alma, ni de sentimiento, ni de mento, ni nada. Son escoria. Entonces, que sirven a los intereses de Estados Unidos. Entonces, este hombre, ahora que llegan a la esclavos, porque tienen familia, quieren a Cuba. Y hay que decir también que en esta conferencia, la nación y la inmigración, quedó claro. Se demostró una vez más que los que... porque esa es otra matriz de opinión, el exilio. O sea, todo... eso es de Estados Unidos. Los cubanos que estamos fuera son exiliados. No, 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 no. ¿Tú eres exiliado? No, para nada. Para nada. Yo estoy con la revolución. Estoy con Fidel y con Raúl y con los grandes líderes que hicieron posible un país libre, independiente y soberano el 1 de enero de 59. Y con ellos, ni un pas, ni un centímetro atrás. ¿Entiendes? Entonces, con la revolución, con el pueblo del cual soy uno... yo soy agradecido. Yo soy de los agradecidos, que somos millones. Entonces, esta gente, lo que quieren es... ahora se dan cuenta que el fenómeno... Se les vuelve en contra. Se les vuelve en contra. Son muchos. Pero ellos han creado eso, ese doble rasero, el exilio. No, no, ningún exilio. Son la inmensa mayoría, las emigraciones de Cuba, han sido por motivos y son por motivos económicos. Económicos. Cuyo origen, en gran parte, es la política de asfixia económica del gobierno de Estados Unidos. Y ahora, ahí tienen, ahí tienen los resultados. En toda la cara, le rebota un fenómeno como el de la inmigración, pues de mucha gente entrando a Estados Unidos. Claro, ahora están tratando de poner, de poner parches, de poner barreras, de levantar muros. Leemos, Estados Unidos busca eliminar los vuelos entre Cuba y Nicaragua para reducir la inmigración ilegal. Pero que sinvergüenzas, ¿no? Total. O sea, resulta que ustedes crean el problema, ponen sanciones, las puso Trump, pero no las ha levantado Biden, porque saben que crean, que crean muchísimos problemas y crean descontento. Y están en el origen de aquellas protestas de hace dos años, que son las que levantaron el ánimo a toda esta gente. Y entonces dijeron, no, 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 vamos a seguir poniendo sanciones y aplicándolas porque tienen resultado. Ese es el guión que ustedes están leyendo y aplicando. Pero ahora resulta que como existe un acuerdo de no visa, es decir, de visa libre o de viaje libre sin visado de Cuba a Nicaragua, la mayor parte de estas personas salen legalmente, no ilegalmente, de Cuba a Nicaragua. Y luego de Nicaragua pasan por todo el corredor de Centroamérica, ya de forma irregular, vamos a decir, para llegar a Estados Unidos, uniéndose a muchos otros migrantes de otros países. Y entonces, claro, la administración Biden está buscando eliminar los vuelos charteres entre Cuba y Nicaragua. ¿Y cómo los va a eliminar? Bueno, pues está claro, con las amenazas, con las sanciones, con la persecución. ¿Cómo los va a eliminar? Como siempre hace. Para lo cual explora toda la gama de posibles consecuencias hacia aquellos, léase, agencias de viajes, intermediarios, comercializadoras de vuelos, etc., que fomenten la migración ilegal de los cubanos, según dio a conocer el Departamento de Estado. Porque, y fíjense el nivel de hipocresía a nivel, a la potencia máxima, nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes ven vulnerables. Pero hace falta tener cara dura, ¿eh? Una cara de guante, como se dice en juego, una cara de guante, porque es que no hay calificativo que describa exactamente lo que están haciendo. Es una, no cabe duda que el poder mediático, la manipulación, esto que hemos comentado, el doble racero existente, cala, cala en personas, en personas que, bueno, no tienen una formación, no tienen una... Primero le roban la capacidad de pensar, le quitan la capacidad de pensar y lo enmarcan en un pequeño espacio, muy pequeño de pensamiento, entonces no pueden ver, entonces se llevan, se van detrás de todas estas campañas de manipulación, desinformación, en fin, este doble racero. Pero lo cierto es que esto va a seguir hasta tanto en cuanto Estados Unidos tenga una relación normal, respetuosa con Cuba, como debe tener y habría que exigirle con los pueblos de la región. Ahora se ven cuantas ilegalidades, se están viendo con más claridad a través de las redes, de personas que tienen un alto nivel y que exponen lo que es ese sistema y los objetivos de ese sistema, no solo para Cuba, sino las finalidades o lo que tratan de imponer a un pueblo como el de Cuba y extensivo a los pueblos de América Latina y el Caribe, nuestra América, es decir, de José Martín.